Bienvenido a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Bloodflowers? No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. La rápida resolución de los acontecimientos de nuestra serie nos hace pensar en si la serie se dirige a su final. Continuando con su segunda temporada, Bloodflowers logró atrapar a la audiencia internacional con su elenco e historia. Pero recibió muchas críticas porque siempre volvía al mismo lugar. En los últimos capítulos se resuelven todos los interrogantes. ¿Cuáles fueron estos? ¿Por qué Sabia quería vengarse de Varane? Fue solo un malentendido. Dylan finalmente se enteró de que había sido adoptado. La disputa resurgió. Pero el hecho de que Hassan mató a la madre de Varane sigue sin respuesta. ¿Quién es la madre de Dylan? Sabíamos que Sabia Ann era la madre de Dylan. Finalmente Dylan también aprende. ¿Quién irrumpió en la boda? Es solo cuestión de tiempo antes de que esto surja. Varane y Dylan ahora están verdaderamente casados. Esperamos noticias sobre bebés pronto. La señora Sabia le asestará un gran golpe a Cianjir. Varane descubrirá que contrabandeó un artefacto histórico. El único problema es que ahora que todo ha sido revelado, Varane perdonará a Sabia Ann. ¿Qué hará cuando descubra que torturó a su propia hija durante meses y la dejó añorando a Dylan? No creo que Blood Flowers llegue al final. ¿Pero se creará una nueva historia? ¿O la nueva serie de Channel 7, Ruth Garltepe, reemplazará a Blood Flowers? La respuesta a esta pregunta quedará clara muy pronto. ¿Qué serie de televisión abandona el canal? Para obtener más información, no olvides ver mi próximo vídeo, suscribirte a mi canal, darle me gusta a mi vídeo y activar tus notificaciones. Adiós. ¡Gracias! succeed. Gracias por ver el video.